Oh mami, no me dejes solo Oh mami Que no quiero vivir Oh mami, no te vayas Oh mami, tú me has dado la vida Ella me parió, me dio la vida y bueno, y tengo cinco nietos hermosos, tres hijos divinos y los queremos Y los queremos Los queremos, a pesar que yo me eché mucho moco, ustedes me perdonaron también Y de eso se trata la vida, te queremos viejo, mucho, te quiero mucho, mucho, mucho Gracias ¿Te gustaron las facturitas que te traje? Oh riquísimas Para endulzarte el corazón un ratito Oh, que muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Ya me va Bueno, gracias Vamos a verlos, Jorge Vamos 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 Vamos